Un importante hallazgo hicieron a arqueólogos en Nuevo León, se trata de osamentas. Podría tratarse de soldados estadounidenses cuando incurrieron en Monterrey en el siglo XIX. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron en el fortín de Tenerías y esos osamentas que se presume son de soldados estadounidenses caídos en la intervención de Monterrey ocurrida en 1846. De manera preliminar lo que se observa en campo es que uno de estos esqueletos presenta evidencia de una amputación. Esta intervención se hace más o menos un poco abajo de lo que es la rodilla y asociado a este punto hay dos alfileres, probablemente tapando lo que sería el muñón, la herida. En un caso o en otro caso se observa una marca en el hueso que corresponde más o menos a una infección, producida seguramente por algún impacto o por alguna herida. También se encontraron diversos objetos como monedas, botones y alfileres, los cuales quedaron a resguardos del Museo del Obispado de Monterrey. Recuperamos cinco esqueletos, uno de ellos fue excavado arqueológicamente por parte del INE Nuevo León y nos aportó información sobre sistemas de enterramientos, fragmentos de madera, así como una decena de clavos y además un fragmento de suela probablemente de una bota, así como dos monedas de medio dólar de plata de fechas aproximadas a la batalla del 46. El conflicto entre Estados Unidos y México terminó en 1848, después de la toma de la Ciudad de México y con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que nuestro país cedió a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, lo que hoy es Arizona, California, Nevada, Utah y Nuevo México. Este hallazgo ocurrió durante las obras que realiza una empresa constructora en Monterrey y los esqueletos se suman a otras diez osamentas que fueron encontradas en excavaciones hechas en los años 1995, 2006 y 2008. Con información de Ligia Orozco, TBCN.